Esos carajos tienen muchos billetes y se tienden a deprimir. O sea, no, que fue para el psiquiatra. Siempre están con ese huevo que es la terapia, que van para el psiquiatra, que están ahorita en una terapia nueva, que están ahorita con yoga, porque es una yoga que saca lo negativo de ti. Es la Bikram, que es el calor que te expulsa lo negativo. Y viven en un huevo de depresión. El que está pelando bolas nunca se deprime. No tiene oportunidad. La depresión del pobre es con una botella de ron. Chamo, estoy deprimido. Vamos a ver esas botellas de ron que me da todo que trabajar. O sea, no le da la oportunidad de decir, ¿por cómo te vas a deprimir? Con un apego, con una cosa, con un asunto, con un qué, me tengo que pagar. Tengo que pagar la renta, muévelo. Se me jodió la lavadora, se me quemó el motor. O sea, la gente que tiene plata siempre tiene un pego de, no, estamos intentando. Y uno se queda, ¿qué? Bueno, ya es el tercer intento. Fuimos a Houston, fuimos a Chicago, fuimos a... Mi amor, cógete un taxista. Cógete un motorizado. Dile a Roberto que ya vas a salir un momento y te coges un motorizado en una Vespa, en una motovera. ¿Tú alguna vez has oído al mensajero de tu oficina diciendo, estoy ahorita en un tratamiento de fertilidad? No saben lo que es eso. Esa gente enchufa aquello y allá, adiós, tres niños.